¿Te pasa que entras a una partida? ¿Quieres divertirte pero te topas a un enemigo y no das una bala? Bueno, ya es hora de cambiar eso. Hola mis guerreros, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo dos mapas para mejorar su aim. Si practican 20 minutos al día por lo menos, les aseguro que van a mejorar muchísimo. Empecemos con el primer mapa. Apenas descubrí este mapa pero la verdad me ha gustado bastante. Ya que juego en teclado y ratón y este mapa me ayuda bastante con practicar el tracking y mejorar la velocidad de reacción. Si tu juegas en control igual te va a ayudar bastante, así que prueba estos mapas. Este mapa se me hace parecido a AIM Labs. Para los que no conocen que es, es un juego de Steam hecho solo para practicar aim. Muchos de los pro players lo llegaron a usar para practicar en su día. Supongo que ahorita aún lo siguen usando. Con este mapa pueden practicar desde el mismo forma y sin tener que instalar ninguna aplicación como sería AIM Labs. Les recomiendo, prueben cada ejercicio y hagan unos 3 repeticiones de cada uno. A mi me gustó bastante el ejercicio que está en pantalla porque yo casi no soy de mover la mano. Como que soy un poco muy tieso para mover la mano. Entonces este mapa me ayuda bastante para lograr eso y la movilidad en el brazo. Y así tener mejor tracking. Pero antes de continuar con el video, quiero mandar un saludo especial al nuevo miembro de esta semana. Que es Misha Oficial. Y a todos los que pidieron su saludo en el video anterior. Pues bueno, ahí lo tienen. Si quieren su saludo en el próximo video, dejen en los comentarios abajo pidiéndole. Pues bueno, se les dará en el próximo video. Y bueno, continuamos con el videito. Pasemos al mapa número 2. Este mapa es casi como todos los mapas de AIM que hay en el Fortnite. Pero es el que usaba yo desde antes y creo que aún es muy bueno para seguir practicando en este 2024. Tiene bastantes ejercicios que te ayudan en diferentes situaciones. Como ejercicios de sniper. Cuando alguien sale volando y le tienes que pegar el tiro en el aire. Pues también aquí lo podrás hacer. Ejercicios de reacción con escopeta. Pues bueno, aquí hay muy buenos ejercicios. Como este. Tracking y mucho más. Este mapa lo recomiendo hacer una vez al día. Pero si no disponen de mucho tiempo para practicar. Pueden hacer un día este mapa y otro día el primero. Luego este y así. Pero de ser posible háganos los mapas todos los días. Por lo menos por durante el primer mes. Y verán como no vas a fallar ni un disparo. Si quieres practicar tu peace control. Te dejo un video que te ayudará bastante. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!